Él es Gabriel Insfrán, un hombre de 36 años que vive en Ipané y que en el año 2013, siendo víctima de un asalto, recibió un disparo en la espalda. Entonces, Gabriel trabajaba como supervisor de cobranzas y tenía un hijo recién nacido. Tuvimos que vender todo lo que teníamos con mi señora para mi recuperación, ya que la empresa que yo donde trabajaba no se hizo responsable. Y a raíz de eso también mi señora le agarró un ACV. Por esa razón yo decidí otra vez a trabajar, salir, traer el pan de cada día en casa. A pesar de las dificultades para encontrar un nuevo trabajo en su situación, Gabriel no se rindió. Me gustó mucho y empezamos a diseñar. Vamos a casita para perros, medida, unos 10 de largo. Las particulares circunstancias de la cuarentena volvieron a poner obstáculos frente a Gabriel y su familia, pero una vez más encontraron la manera de sortearlos. Un día esto, tengo un perrito que se me regaló. Le pedí a mi hermano que trabaje con las fábricas, que si no me podía conseguir pales. Y me consiguió. Le hice para su casita a mi perrito. Me salió muy bien. Y mi señora me dice, ¿por qué no vendemos? Y yo le dije, no, no, no quiero vender porque ese es de Rena. Rena se llama nuestra perrita. Le dije, voy a hacerlo otra vez, a ver si me sale igual. Y así empecé a hacer. Tenía un cerrucho, una cinta métrica y un martillo. En Camachivache, al sé que quería cambiar una casita por herramientas. Hasta que una persona vio ahora que tenía un esqueleto de plástico que se usaba en la medicina. Y él se ofreció a cambiar el esqueleto, la calavera, por las herramientas. Y enseguida encontramos y una señora quería y me compró las herramientas que ahora estoy teniendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!